Hace dos días hubo un memorándum, una circular, para que no se transfieran recursos del presupuesto a organizaciones sociales, a sindicatos, a organizaciones de la llamada sociedad civil, ONGs, a asociaciones filantrópicas que llevan a cabo acciones en beneficio de personas, ya nada de eso. Se va a permitir todo el apoyo del gobierno, el ejercicio del presupuesto, se va a entregar de manera directa a los beneficiarios y es parte de la reforma administrativa que estamos llevando a cabo. Y tiene razón en lo que dice, existe este instituto que maneja recursos con ese propósito, ya no va a tener estos fondos porque la gente está recibiendo los beneficios de manera directa. Ahí en lo que era la Sede Sol, por ejemplo, hay un instituto para la atención a personas con discapacidad, la verdad un aparato administrativo con muy pocos fondos. Ahora las personas con discapacidad están recibiendo 14 mil millones de pesos. Entonces, ¿para qué el organismo? Hay otro organismo ahí mismo para la atención a adultos mayores, aparato administrativo. Los adultos mayores ahora van a recibir este año 120 mil millones de pesos. Sin embargo, en todas las dependencias, en todas las secretarías existen estas oficinas. En una manera de simular de que se atendían los problemas de los grupos vulnerables de la gente necesitada. Pero era pura simulación, el gobierno estaba convertido, en el mejor de los casos, en una universidad. Todo era testimonial, todo era de laboratorio, todo era experimental. Era para tener un programa en beneficio de muy pocas personas y con mucho gasto administrativo. Entonces, todo eso se está eliminando. Pero son menos los programas, pero con impacto general, colectivo, que el apoyo llegue a todos y que el gobierno no esté ensimismado, porque el presupuesto se lo consumía el mismo gobierno. Para cada organismo de este tipo, director general, subdirector, jefe de departamento, encargado, encargado de proyecto, asesores, vehículos, choferes, seminarios al extranjero. Había que ir a ver a Francia, a París, qué avances llevaban en distintos temas. Y ahí se iba todo el presupuesto, no le llegaba al beneficiario, era una pantalla nada más, una simulación. Y así en todo. Entonces, por eso tomamos la decisión, se termina y tienes razón, ya no van a haber esos recursos. Ya existe un memorándum con este propósito y aplica parejo. No es nada más para un sector de la población, sino para todos los sectores de la población. Estamos buscando la manera, por lo pronto, de reducir considerablemente el gasto, la inversión de estos organismos. Es como los organismos autónomos, es lo mismo. O sea, fue una gran farsa, que por cierto, ya tengo la información y hoy se las vamos a entregar, de que sí existe conflicto de interés en el caso del presidente de la llamada Comisión Reguladora de Energía. Sí existe y hoy vamos a entregar los documentos y no debería de estar ahí. Y no es porque nos cuestionó, no, es más profundo el asunto. Es que se engañó al pueblo de México, haciendo creer de que se necesitaban instancias autónomas de expertos independientes. Porque el gobierno no podía atender los asuntos relacionados con la Comisión Federal de Electricidad y con Pemex. Entonces, se crearon todos esos organismos de personas, no generalizo, pero en la mayoría de los casos subordinados a una manera de pensar, a la política de privatizaciones, y por cierto, no está de más que se busque en el diccionario que es privatizar. La definición es trasladar lo público a particulares. Esa fue la política que se aplicó en todo este periodo. Y al final de cuentas ellos mantenían relaciones con los particulares que se beneficiaban de contratos, tanto en la Comisión Federal de Electricidad como en Pemex. Entonces, ahora, por suerte, porque parece mentira, pero la suerte sí cuenta, sí interviene. Decía Maquiavelo que se necesitaba virtud y fortuna para la política, la fortuna es la suerte. Bueno, pues, por suerte se le fueron venciendo los plazos o renunciaron algunos y se van a limpiar, se van a purificar estas instancias que estaban totalmente al servicio de intereses particulares.